Aquí vemos como este modus operandus de los ladrones cada vez es más frecuente. Vean como se aproxima una motocicleta y la persona de atrás le va a intentar... Vean nada más, vean nada más como le arrebata el celular. Esto es algo muy frecuente, vean ahí lo lleva, ahí lo llevan ya. Se llevaron el celular y esto cada vez es más frecuente. Estoy demasiado molesto, así es como transcurren los asaltos aquí día con día. Voy a poner mi celular de carnada, lo voy a poner con el GPS y los vamos a rastrear. Y vamos a dar con ellos hasta donde tope, así que vamos para allá. Oye, estás en posición ya, ¿verdad? Sí, estamos ya, amigos. Oye, no, pues sí, ¿qué tal? ¿Estás tranquilo? No, mira, Pepe, Pepe, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno. Sí, yo vi, pero no, estamos con el sol, todo el sol, todo el sol, todo el sol. Se acercan, se acercan, se acercan, se acercan. ¿Viste, viste? Sí, sí, sí. Ven, ven, ven. Hay que activar el GPS, ya está activado, hay nada más encontrarlos. Sí, vamos allá por la vuelta. Cayeron, cayeron redonditos. Corre, vente, vamos por la otra. Estamos en camino, vamos hacia donde están los ladrones que traen mi celular. Los estamos rastreando. Vemos que van en movimiento también. Miren, aquí van, se está moviendo el puntito. Les estamos pisando los talones, solamente estoy ahorita en el semáforo, está en rojo. Evidentemente tenemos, tenemos que tener todas las precauciones para poder alcanzar. Son ellos, son ellos. Los tenemos, los tenemos. Sí, 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 aquí me voy a ir despacito para ver a dónde llegan. Que me toguen, a ver, que me toguen, a ver. Vamos a ver, no, aquí me voy a ir despacito. Nos bajamos o ya, bebé. No, no, espera, espera, espera. Corremos peligro, no sabemos si están armados. Lo que sí marca es que la ubicación era cínicos saludando. ¿Saludador? Sí, saludaron a quien es la persona. Los conocen por aquí. Sí, los conocen por aquí. ¿Ya es aquí? Es aquí, es aquí. ¿Seguro que sí es aquí? Claro, es aquí, aquí marca la ubicación. Mira, ahí está la moto, está la moto. Sí, ahí está la moto de los que me robaron ahorita. ¿Y los vamos a enfrentar o qué onda? Vamos, vamos a tocar a ver, sí, discretamente, solamente como a pedir informes de algo. ¿Es verdad? Aquí está la moto. Yo vi que era de este lado. Sí, dos entradas. Yo vi que era de este lado. Buenas. Buenas tardes. Mucha precaución, chavos, como quiera atrás. Mucha precaución. Buenas tardes. ¿Sí es aquí? Sí, 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 aquí marca la ubicación. No, la de aquí marca, justamente. Hola, buenas tardes, amigo. Disculpa. ¿Puedo platicar contigo dos minutos? Oye, hermano, ando buscando. Digo, si te vas a cerrar, ¿verdad? Pero ando buscando un celular. No, 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 celular de qué, o qué. Lo que pasa es que hace ratito me robaron mi celular, hermano. ¿En serio? Sí, 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 me robaron mi celular hace rato. De hecho, creo que eras tú y otro chavo. ¿No estás con otro chavo tú? No, 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 yo vivo solo aquí. ¿Vives solo? Sí, yo vivo solo. Aquí no, 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 no. Mira, mira, allá se ve alguien atrás, hermano. No veo escondas. No, 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 nadie. Sí, 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 cómo no, mira, ahí se ve alguien parado. ¿Cómo no? No, 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 no. Dile que venga, quiero platicar con ustedes nada más. Por favor. ¿Por qué? Mira, ves. Fue él, fue él, fue él, fue él. No, 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 él no puede. Claro que sí. No, 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 no. Necesito que me devuelvan mi celular, hermano, por favor. ¿Qué, güey? Dame mi celular. ¿Qué es el pedo? Mi celular, hermano. ¿Por qué estás grabando, güey? Deja de grabar, déjelo grabar. A ver, háganse para atrás, háganse para atrás, háganse para atrás. Necesito mi celular, por favor. No, aquí no tenemos nada. Necesito mi celular. Tranquilo, 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 tranquilo. Ya me voy a salir. Ya me voy a salir. Ya me voy a salir. No, aquí no tenemos nada, güey. Deja de grabar. Tranquilo, tranquilo. No, espérate, espérate, no. Ey, necesito un celular. No, 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 no. Deja de grabar. Le voy a hablar a la policía si no me devuelvan mi celular. No, 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 no. Le voy a hablar a la policía si no me devuelvan mi celular. Le voy a hablar. ¿Tienes pruebas? Claro que tengo pruebas. Claro que tengo pruebas. ¿Tienes pruebas? Andan arriba de la moto. ¿Ustedes robando? Andan arriba de la moto. ¿Cuál moto? ¿Tú y tu compañero? Es cierto. Necesito que me devuelvan ese celular, hermano. ¿Cuál celular? Necesito que me devuelvan el celular. No, 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 no. No tenemos nada. Tengo pruebas, hermano. ¿Qué pruebas? A ver, ¿qué pruebas? Te puedes ir a la cárcel si no me voy a ir a ningún lado. Y deja de grabar. Deja de estar grabando. Te voy a pedir nada más una cosa. No toques a la cámara, ¿ok? Pues ya deja de estar grabando. Necesito que me devuelvas el celular. No te vamos a regresar nada porque no tenemos nada. Está bien. Quédate con él. Quédate con él. Nada más te voy a informar algo. Ese celular es un pisapapeles, ¿ok? Está desactivado totalmente. Fue una prueba para ustedes que andan robando la calle, hermano. No, no, no. Estamos robando nosotros. Claro que sí. ¿Quieren pruebas? ¿Quieren pruebas? A ver, maestro. Ok, ok. Nada más le puedes marcar a la patrulla, por favor. Porque ellos son los que traen las pruebas, ¿eh? Ya estoy marcando. Sí, márcale, por favor. A ver, escúntame. Tenta. ¿Puedes meter esto, por favor? Ya, ya, ya. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por favor. A ver. No tenemos nada. Ya, neta. ¿Podemos pasar? ¿Me estás invitando a pasar? ¿Quieres que pase? ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones nervioso? ¿Qué pasa? ¿Me vas a devolver el celular o no? ¿Qué pasa? ¿Quieren que le hable la patrulla o qué? ¿Eh? No, hermano. No te hago nada. Ya, vete de aquí. Ya, lárgate. Ya, lárgate. ¿Pero por qué se ponen en la defensiva? ¿Por qué se ponen en la defensiva si no tienes nada? Porque no, carnal. Es mi casa y aquí estamos nosotros. Hermano. No tenemos nada. Te voy a ser bien sincero. Y no es amenaza. Tengo absolutamente todas las pruebas para poderte refundir en la cárcel. ¿O sacas el celular? No, presento las pruebas, hermano. ¿Quieres pruebas? Sí, quiero pruebas. A ver si es cierto. ¿Seguro? ¿Seguro? Sí. Y ya deja estar grabando. Deja estar grabando. Tranquilo, tranquilo. La cámara no le la rompes. Ya, ya, ya. La cámara no le la rompes. ¿Seguro? Quiero que veas lo siguiente. Quiero que veas lo siguiente. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es cámara grabada de moto? ¿Son o no son? ¿Eres tú o no eres tú? ¿Por qué te arriesgues, hermano? ¿Eres tú o no eres tú? ¿Por qué? Tranquilo, tranquilo. ¿Eres tú o no eres tú? ¿Eres o no eres? ¿Necesito? Ya, lárguense. Ya, ya, ya. Que no tenemos nada. A ver. Te voy a pedir nada más un favor, hermano. Ya cierras la puerta. Está bien. Quédate con el celular. No pasa nada. Te lo regalo. Nada más te digo algo. Ese celular lo vas a tener que vender en piezas. Porque no funciona para absolutamente nada. No funciona para absolutamente nada. Ya te lo regalamos varias veces. Y ya deja de estar grabando. Ya deja de estar grabando. Y ahí quédense. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya. Está bien, déjalo. Pero ahorita es tarde que temprano tienen que salir. Deja de estar grabando, carnal. Cuida, 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 cuida. Vámonos. ¿Aviéntala? ¿Aviéntala? No, tranquilo. ¿Aviéntala? Por gente como ustedes. Estamos como estamos. Pero pues ya pudieron ver cómo se los pusieron bien. Difíciles, la verdad. Y está bien. Está bien. Es un modus operandi de atracar a la gente. Y como les vuelvo y repito, no se me hace gusto que uno como trabajador salga día con día a buscar el pan de cada día. Y llegue cualquiera y se lo arrebate. Así de sencillo. Entonces, vamos a esperarnos tarde que temprano tienen que salir de ahí de su hogar. Ahí sigue su motocicleta. Y no es nada. Vamos a esperar a que salgan, a ver que no resulta que tienen que salir. Alguien vino por la moto. Se me dice que la moto de plano no es de ellos. Alguien se las facilita para hacer los atracos. Y créanme que esto se tiene que terminar. Al menos con ellos se tienen que terminar. Creo que hay mucha libertad. Hace rato se lo vi jornal y les dijo que no. A ver, hermano, tranquilo. Ven, ven, ven. Quiero platicar contigo. ¿Por qué robas celulares? ¿Por qué robas celulares? ¿Dónde está tu hermano? En serio. No, nosotros no hicimos nada. No, si tú fuiste el que me quitó el celular. Traías la misma vestimenta, hermano. Tengo todas las pruebas. De verdad, ¿por qué andas robando? Déjame platicar contigo unos cinco minutos nada más. Cinco minutos nada más. En son de paz. No pienso decirle nada, ni hacer cargo, ni mucho menos. Necesito platicar contigo. ¿Qué? Cinco minutos. Yo te invito a la cerveza si platicas conmigo. ¿Ok? Mira, vente, vamos a una sombrita que el sol está bien fuerte. A ver, hermano, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ángel. Ángel, ¿por qué están robando a la gente? Es que, la verdad, tenemos a nuestra mamá en cama, nuestro hermanito menor. No tenemos a veces ni para comer nada. Entonces, tratamos de conseguir un trabajo, pero se nos hizo más fácil esto. A veces no nos daban para los gastos. La verdad. Pero sabes que ya están ubicados por muchas personas. Ya los han visto. Siempre se mueven por esa misma área. Deben de dejar de robar, hermano. ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no buscan un trabajo bien y estable? Deben de hacerlo, hermano. No puedes estar quitándole a la gente los bienes con los que ellos hacen su esfuerzo. Es que, en serio, es difícil. Tú ni siquiera usas tu chaqueta. No nos contratan. ¿Por qué no nos contratan? ¿Por andar robando? ¿Por qué, perdón? Por los tatuajes. ¿Tatuajes? ¿Tienes tatuajes? ¿Puedo verlos? No. ¿Por qué no? No, es algo de lo que me sienta orgulloso. ¿No es algo de lo que te sientes orgulloso? Son muy... Ok, ok, ok. Ángel, me dices que te llamas, ¿verdad? Sí. Ángel, y el otro chavo que está contigo, ¿quién es? Mi hermano. ¿Tu hermano? Sí. ¿Saben de albañilería? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué no hacen eso? ¿Por qué robar? ¿Por qué no hacerse mejor de un buen trabajo estable? Se nos hizo fácil, la verdad. Se nos hizo fácil. No se nos hizo, se les hace fácil, hermano. Estoy bien molesto. ¿Otra vez ustedes? ¿Otra vez ustedes? ¿Qué es lo que quieren? A ver, tranquilo, hermano, tranquilo. No, no, no. ¿Qué te hicieron? Vengo en son de paz, hermano. Estoy platicando nada más con Ángel. Tranquilo. Tranquilo, por favor, ¿ok? Solamente estoy platicando con él. ¿Ok? ¿Cómo te llamas tú? Felipe. A ver, Felipe, vénganse a la sombra porque está fuerte el sol. A ver. Felipe, tranquilo, no vengo a hacerles nada. Solamente vengo, solamente vengo a platicar con ustedes. Además, tu hermano ya me dijo todo. ¿Ves? No debes de estar taponeando las malas acciones de tu hermano y tú menos, hermano. ¿De quién es la moto? ¿Por qué no está ahorita ahí? ¿Se las prestan? Sí. ¿Para andar haciendo fechorías? No, ellos no saben qué... Putz, imagínate ahora, hermano. ¿Se dan cuenta? ¿Se da cuenta la persona que les presta la moto? ¿Ustedes se unan trabajando en algo bien? ¿Qué tienen que decir al respecto, hermano? Tenemos una situación muy difícil en casa. Ya me dijo, me dijo Ángel que tu mamá estaba encamada. Sí, está. ¿Qué le pasó a tu mamá? Tiene una enfermedad. La cadera se... No puede caminar. A ver, mira. ¿Sabes? ¿Sabías tú, Ángel, Felipe, que si yo voy y meto una denuncia con las pruebas que tengo, pueden pasar, yo creo que hasta 10, 15 años en la cárcel? ¿Sabías eso? Cualquiera de las personas que mete algún reporte y los va y los acusa, sin problema, son 15 años en la cárcel, ¿eh? Sin problema. Y hasta más. Y contando. Y contando, Felipe. ¿Están de acuerdo con eso? Vengan de este lado, por favor. Les quiero entregar algo. Algo que les pertenece. ¿Ok? Por favor. Vénganse conmigo. Ya que estamos aquí fuera de su casa, para que se sientan ustedes seguros también, quiero hacerles una gran oferta. Quiero que dejen de robar. Quiero que dejen de hacer fechorías. Y para eso, evidentemente, necesitan un buen trabajo. ¿Quieren trabajar? Si están de acuerdo, yo les puedo ofrecer un buen trabajo. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Pero no creas que nada más por decir que sí, ya, obviamente, o sea, no creas que nada más por decirme sí, si quiero trabajar, ya, vas a estar contento, ¿eh? Obviamente. Evidentemente, les quiero hacer un, un contrato. Quiero que me firmen. Si están de acuerdo, por favor. Es un acuerdo donde les ofrezco un buen trabajo, con un buen sueldo, pero, si roban, se van directito a la cárcel, hermano. Dejen de hacer lo que están haciendo, por favor, y pónganse a trabajar en un buen trabajo honrado, donde se ganen sus propios pesos, hermano. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con esto, hermano? Bueno, ¿qué es? ¿Quieres apoyarte aquí? ¿Tienes? ¿Vas a tener un buen sueldo, hermano? Sí. Pero, bueno, ¿están de acuerdo con esto? Está bien. ¿Qué dijo? ¿Él no quiere firmar, o qué? Sí, por favor, y con el trabajo. Fírmalo, fírmalo, si quieres tú, por favor. Si es que quieres un buen trabajo, ¿verdad? ¿Cómo te sientes al respecto, hermano? Bien de poder hacer al mundo, hacer a las cosas bien. Mira, muchas gracias, hermano. Me da una disculpa y... Sí, es este. Lo que estamos haciendo por nosotros. Mira, ¿tienen más celulares robados? Sí. ¿Podemos devolverlos? Por cada celular que ustedes devuelvan, yo les entrego 5 mil pesos. ¿Se atreven? Sí. Y para no ponerlos en riesgo tampoco a ustedes, evidentemente, ustedes me los pueden entregar a mí y yo les hago el favor a las personas. ¿Los tienen prendidos o ya vendieron algunos? Ya vendimos algunos. ¿Cuántos tienes más o menos? Me quedaron como 5 más o menos. Te quedaron como 5, ok. Bueno, esas personas pues vamos a tener que... vamos a tener que regresar, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Necesito que me firmes el contrato. Por favor, nada más recuerda, Felipe, si llegas a volver a robar, vas directito y sin pisar baranda a la cárcel. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Para que salgan adelante y que su mamá también tenga la oportunidad de poder estar sana y salvo. ¿Ok? ¿Es un trato? Es un trato. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro, por favor? Les agradezco a ustedes, pues, por favor, déjenmelo a... ¿Ok? Ya está firmado. En una forma de ustedes. ¿Ok? ¿Ok? ¿Ya comieron algo? No. No, ya no. ¿Iban a tomar cerveza, verdad? Sí. Bueno, eso ya no. Nosotros vamos a tomar algo. ¿Ok? ¿Te parece? Sí. 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 Así que, vamos a volver... ¡Ay! ¿Sabes qué? Me dejé que volver una vez. Sí, yo deje al rato, yo voy a... Sí. ¿Por favor? Pásenle. Espero, ¿eh? Sí. Sí, hay que devolver esos celulares, definitivamente. ¿Ok? Recuerda, ponte bien al tiro cuando estés en tu celular en la calle, no te exhibas con él. ¿Ok? Guárdalo siempre en la bolsa del pantalón para que les sea muy difícil a las personas que están robando. Así es. ¿Listos? Sí, ya llevamos. Ah, mira, pues, donde los buenos, ¿eh? Sí. Bueno, vénganse, vamos a entregarlos. Sí.